En este momento iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol con Iván Mieses. Y ahora recibimos al inmortal del baloncesto dominicano, Iván Mieses. Bien, ¿qué tal mis amigos? Buenas noches. Iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol correspondiente al día lunes 27 del mes de septiembre del año 2021 con las principales noticias, análisis, comentarios, resultados y estadísticas de nuestra pasión, el baloncesto. Vamos a destacar que la producción deportiva básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria, con Patria más tranquilo, con Patria más seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa. A nombre de su producto Baterías Cometa. Ponle una cometa, ahí es que prende Baterías Cometa. Ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa. Por Plaza Lama, la supertienda. Y por Auto Care, tu auto en manos expertas. Nosotros estamos transmitiendo a través de caribemix.net y por El Serrano TV, la televisión de la Sierra para República Dominicana y el mundo. Por favor, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. A su derecha está la K y la M. De modo que, por favor, también compartan su suscripción con sus selectas amistades para que puedan recibir las notificaciones de nuestra producción, la cual realizamos de lunes a viernes en nuestro horario acostumbrado a partir de las 10 de la noche en punto. Y para aquellas personas que deseen seguirme a través de mis redes sociales como Iván Mieses, estoy en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Estaremos con ustedes, nuestros amables seguidores que están en sintonía con nuestra producción. Un servidor, Iván Mieses, baloncetista inmortal del deporte dominicano, clase 2005, en mi condición de productor ejecutivo desde la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana y desde nuestros estudios ubicados en la ciudad de Allentown, Pennsylvania, Estados Unidos, los encargados de la dirección técnica, los señores Néstor Tatis y Osiris Rodríguez. Como es nuestra costumbre, damos las gracias a Dios por la oportunidad que nos permite de hacer uso de la palabra ante este distinguido y exclusivo auditorio y esperamos que nuestra producción, como cada noche preparada con amor, esmero, pasión y profesionalidad, resulte de su completo agrado y satisfacción. Nosotros durante la semana, entonces vamos a comenzar a detallar, a analizar, cuáles a nuestra humilde consideración serán las cinco franquicias que más y mayores posibilidades de la conferencia del Este podrían, número uno, obtener su clasificación y, número dos, llegar a unas finales de esta importante conferencia. Ustedes han de recordar que la semana pasada analizamos los cinco equipos de la conferencia del Oeste, de modo que a partir de hoy lunes vamos a comenzar a analizar hasta el viernes las cinco principales franquicias, equipos que forman parte del mejor baloncesto, el baloncesto de la NBA. Vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria, con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa. A nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una cometa, ahí es que prende Baterías Cometa. Ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa, por Plaza Lama, la supertienda, y por Auto Care, tu auto en manos expertas. Entonces, nosotros definitivamente tenemos que hablar como número uno en cuanto equipo contendor, una vez más para la temporada 2021-2022, el equipo campeón del año pasado, el equipo de Milwaukee Bucks, una franquicia que fue fundada en el año 1968, es decir, que ya tiene 53 años consecutivos participando el mejor baloncesto, el baloncesto de la NBA. Recuerden que actualmente hay un total de 30 franquicias. Y hablar de la franquicia de Milwaukee Bucks, que una vez más va a repetir a su coach, un coach excelente que se llama Mike Budenholzer, que hace dos años fue seleccionado, sencillamente el manager del año. Y que este equipo, esta franquicia, en toda su historia de 53 años, solamente ha obtenido dos títulos campeones en este caso. Número uno en el año 1971, cuando ellos formaban parte de la Conferencia del Oeste. Y sin embargo, el año pasado, la pasada, recién finalizada temporada 2020-2021, ellos ganan su segundo título de campeón, pero formando parte de la Conferencia del Oeste. Hablar de la franquicia de Milwaukee Bucks es hablar sinónimo de Karim Abdul-Jabbar, que no solamente es el líder total de puntos de esta franquicia, con un total de 14,211 puntos, sino también que Karim Abdul-Jabbar es el líder total rebotes para esta franquicia de Milwaukee, con un total de 7,161 rebotes. Pero también, no olviden que Karim Abdul-Jabbar es el líder de por vida, de puntos anotados, un total de 20 temporadas participó. Y claro está, ahí están las estadísticas, con un total de 38,387 puntos. Líder absoluto de por vida. Y podríamos, de aquí a dos o tres años, quizás, un LeBron James que pueda igualar o superar esta marca personal de Karim Abdul-Jabbar, repito, líder actualmente con un total de 38,387 puntos. Vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros co-patrocinadores Seguros Patria, Compatria va tranquilo, Compatria va seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa. A nombre de su producto, Baterías Cometa, ponle una cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa, por Plaza Lama, la supertienda, y por Auto Care, tu auto en manos expertas. Hablar de la temporada del año 1970-1971, en donde, reitero, la primera temporada de dos campeonatos que gana esta franquicia, la franquicia de Milwaukee Bucks. La NBA, en esa temporada, aumentó su número de equipos a 17, con la inclusión de Portland Trail Blazers, Buffalo Braves, y Cleveland Cavaliers, y por primera vez, la liga fue dividida en conferencias, este y oeste, con dos divisiones en cada una. El All-Star Game de la NBA 1971 se disputó en el San Diego Sport Arena de San Diego, California, con victoria de la conferencia del oeste sobre la conferencia del oeste, 108 puntos por 107 puntos. Lenny Wilkins, de Seattle Supersonics, ganó el premio MVP. Recuerden, una de las cosas que nosotros hemos hablado, de que Lenny Wilkins, conjuntamente con John Wooden, Bill Charman, Tom Hanson, y Bill Russell, son los únicos jugadores en la historia, que no solamente son inmortales del deporte norteamericano como atleta, sino también como dirigentes. De modo que, en ese momento, reiteramos, el jugador más valioso, pero del juego de estrellas fue Lenny Wilkins, del equipo de Seattle, los Supersonicos, pero, claro está, el campeón de ese año, temporada 1970-1971, y por primera ocasión, fue el equipo de Milwaukee Bucks, con un Karim Abdul-Jabbar, como el jugador más valioso de esas finales. Unas finales que, de siete partidos, el equipo de Milwaukee dispuso 4 a 0, barrida, al equipo de Baltimore, y en donde, no solamente Karim Abdul-Jabbar fue el líder, el jugador más valioso de esas finales, sino también, que fue el líder en puntos por partido en esa temporada, promediando 31,7 puntos por partido, Will Chamberlain, fue el líder en rebotes en esa temporada 1970-1971, promediando 18,2 rebotes por partido, y Norman Lear, del equipo de Cincinnati Royals, fue el líder en asistencias, promediando 10,1 asistencias por partido, de modo que, aquí estoy dando a conocer, reitero, cuando el equipo de Milwaukee ganó por primera vez su primer campeonato, año 1971, con un Karim Abdul-Jabbar como el jugador más valioso de las finales, y el líder, sencillamente, en puntos anotados en esa temporada, 31,7 puntos por partido. Vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores, Seguros Patria, con Patria va tranquilo, con Patria va seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una cometa, ahí es que prende Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa, por Plaza Lama, la supertienda, y por Auto Care, tu auto en manos expertas. Bueno, vinimos a conocer también a un Karim Abdul-Jabbar, que, como bien lo presenté, es el líder de esta franquicia en cuanto a puntos anotados, con un total de 14,211 puntos, pero también Karim Abdul-Jabbar es el líder de esta franquicia de Milwaukee Bucks, en cuanto al líder en rebotes, con un total de 7,161 rebotes. ¿Quién es el líder en asistencias? Para esta franquicia, Paul Prezi, con un total de 3,272 asistencias. ¿Quién es Paul Prezi? Bueno, un jugador que nació un día 24 de diciembre del año 1958, actualmente tiene 62 años de edad, y en el caso de Karim Abdul-Jabbar, recuerden que una de las cosas que también tenemos que destacar acerca de este jugador que jugó 20 temporadas, señores, estamos hablando de que Karim toda una vida sencillamente jugó un gran baloncesto para los equipos que participó. ¿Cuáles fueron esos equipos? Bueno, sus primeras seis temporadas con el equipo de Milwaukee Bucks y sus últimas 14 temporadas con el equipo de Los Ángeles Lakers. Hablar de Karim Abdul-Jabbar es hablar de un jugador que nació un día 16 de abril del año 1947, actualmente ya cumplió 74 años de edad, es de New York, nació en New York, en la ciudad de Nueva York, jugó para la Universidad de UCLA, University de California, Los Ángeles, en este caso, y fue drasteado el primer pick de primera ronda en el año 1969 para el equipo de Milwaukee Bucks, en donde hizo su debut un día 18 de octubre del año 1969 con apenas 22 años de edad y atención, su primer año nada más y nada menos que promedió 28,8 puntos por partido y 14,5 rebotes por partido obvio, sencillamente el jugador novato del año en su primera temporada, en el caso de Karim Abdul-Jabbar fue exaltado al pabellón de la fama Nane Smith norteamericano en el año 1995, jugó 20 campañas como bien señalé, las primeras seis temporadas con el equipo de Milwaukee Bucks y las segundas o las otras restantes 14 temporadas con el equipo de Los Ángeles Lakers. Hablar acerca de sus estadísticas impresionantes, este es un caballo de hierro, jugó 1,560 partidos en 20 años, promediando 24,6 puntos por partido y 11,2 rebotes por partidos y sus porcentajes promedio en tiro de campo para un 56% y su promedio porcentaje de tiros libres para un 72%. De modo que hablar sencillamente de este ícono que con todo respeto yo no incluyo entre mis primeros cinco jugadores mi intento ideal en la posición de centro porque mi centro recuerden que es el nigeriano Akin O'Layuan a quien yo he seleccionado. Muchos dirán bueno para eso señores está la forma en que como usted pueda interpretar a mí me gustó y me gusta para mi centro para mi Dream Team el nigeriano Akin O'Layuan otros van a seleccionar a Karim Abdul Yabbar como su centro ideal pero no quita conocimiento y para eso vivimos con una democracia libre y que también usted se puede expresar ampliamente acerca de a quien le gustaría usted tener en su intento de por vida el Dream Team de la NBA vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores seguros patria con patria va tranquilo con patria va seguro seguros patria por el grupo cometa a nombre de su producto baterías cometa ponle una cometa ahí es que prende baterías cometa ahora con dos años de garantía un producto del grupo cometa por Plaza Lama la supertienda y por Auto Care tu auto en manos expertas otro jugador que como bien señale es un jugador muy importante que es líder en asistencias para esta franquicia de Milwaukee Bucks que es la primera franquicia que estamos analizando de la conferencia del este y que entendemos que deberá de ser tomado en consideración dentro de las primeras cinco franquicias muy importantes para la clasificación de la temporada 2021-2022 que iniciará un martes 19 de octubre es precisamente esta franquicia Milwaukee Bucks que tiene a Paul Prezi como el líder total asistencias de por vida con 3,272 asistencias un Paul Prezi que como bien señale nació en un día 24 de diciembre del año 1958 actualmente tiene 62 años de edad que estudió en Tulsa University y que fue el PIC número 20 del primer round en el año 1982 debutó un día 30 de octubre con el equipo de Milwaukee este es un jugador que pasó 11 temporadas en la NBA y en donde sus primeras ocho temporadas precisamente la agotó con el equipo de Milwaukee Bucks luego pasó a formar parte del equipo de San Antonio temporada 91-92 y finalizó su carrera con 34 años de edad con el equipo de Golden State en el caso de Paul Prezi nosotros también tenemos que indicar que durante esos 11 años en que participó siempre se le reconoció como un jugador defensivo por eso ocupó y estuvo siempre en el quinteto por tres ocasiones el quinteto todos estrellas mejores defensas sus estadísticas claro está este no es actualmente un inmortal del deporte norteamericano no entendemos ni creemos tampoco de que las estadísticas las cuales yo voy a destacar de Paul Prezi lo hacen meritorio en cuanto a un futuro ser inmortal del baloncesto norteamericano porque apenas participó en 724 partidos promedió 10,6 puntos por partido 3,9 rebotes por partido y 5,1 asistencias por partido muy diferente a un Karim Abdul-Jabbar que además de que es un inmortal del deporte señores estamos hablando de que Karim sus estadísticas conviene señalar un doble doble casi 25 puntos por partido y 11 rebotes por partido de modo que si le damos el crédito a Paul Prezi como y que aparece sencillamente como el líder total en asistencias para el equipo de Milwaukee Box con un total de 3,272 asistencias vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria Compatria va tranquilo Compatria va seguro Seguros Patria por el grupo Cometa a nombre de su producto Baterías Cometa ponle una cometa ahí es que prende Baterías Cometa ahora con dos años de garantía un producto del grupo Cometa por Plaza Lama la supertienda y por Auto Care tu auto en manos expertas bueno ahora corresponde nuestra producción de hoy lunes 27 vamos a hablar acerca de cuáles son las expectativas en torno al equipo de Milwaukee Box un equipo que como bien señalé hasta el momento en 53 años en que ha participado desde el año 1968 en el mejor baloncesto el baloncesto de la NBA solamente ha conquistado dos títulos en toda su historia 1971 y la temporada pasada 2021 porque recuerden que ya el martes 19 se le va a dar apertura no solamente a la temporada número 75 sino también a la temporada 2021 2022 martes 19 de octubre pero también recuerden que nosotros hemos anunciado con bombos y platillos de que la pretemporada inicia el próximo domingo 3 de octubre hay un partidazo también Brooklyn Next contra el equipo de Los Ángeles Lakers allá en Los Ángeles Lebron entonces se va a enfrentar a Kevin Durant un juegazo pero eso es pretemporada recuerden que no son juegos realmente oficiales el juego el partido oficial claro está se va a realizar el martes 19 de octubre en donde Brooklyn Next a las 7 y 30 de la noche entonces irá viajará a Milwaukee que es el equipo que estamos analizando ese es un partido a las 7 y 30 el opening night Gianni Santetokoun contra Kevin Durant y ya a las 10 de la noche entonces Lebron James va a recibir a los chicos de Oakland equipo de Golden State los guerreros es un partido a las 10 de la noche con un Stephen Curry de Golden Boy como también se le llama el Chico Maravilla porque ahora aquí hay dos chicos maravillas ahora está Luka Doncic y está también Stephen Curry entonces vamos a ver cuál es Juan y cuál es Pedro como se dice pero estamos a la espera de ese opening night el día martes 19 de octubre plato fuerte y desde aquí entonces nosotros seguiremos analizando y dándole la cobertura general no solamente a partir de ese día sino durante casi 8 meses que es la duración del mejor baloncesto el baloncesto de la NBA temporada 2021-2022 que recuerden ahora se van a incluir un total de 82 partidos y que solamente van a clasificar oficialmente las primeras seis posiciones y la posición 7, 8, 9 y 10 entonces jugará un play-in esperado por todos nosotros vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores seguros patria con patria vas tranquilo con patria vas seguro seguros patria por el grupo cometa a nombre de su producto baterías cometa ponle una cometa ahí es que prende baterías cometa ahora con dos años de garantía un producto del grupo cometa por Plaza Lama la supertienda y por Auto Care tu auto en manos expertas que tiene en este año para ofrecer el equipo campeón el equipo de Milwaukee Bucks bueno ustedes saben que ellos tienen un quinteto sólido aquí hay dos guards que es True Holiday y Dante DiVincencio que el año pasado estuvo algo limitado por su lesión pero en el caso de Dante DiVincencio ya se espera que pueda reaperturar y que pueda volver a jugar en el quinteto inicial no obstante hay jugadores que también podrían ser quinteto un Pat Conanham como Gar estoy hablando y un Rayson Allen lo mismo que un Rodney Hood el quinteto oficial y el buque insignia claro obvio Giannis Antetokounmpo hablar de un Giannis Antetokounmpo que recuerden que apenas este es un jugador que tiene ya ocho temporadas con el equipo de Milwaukee Pucks inició en la temporada 2013-2014 con apenas 19 años y que este es un jugador que nació un día 6 de diciembre va a cumplir 27 años de edad porque él nació el 6 de diciembre del año 1994 y que fue el pick número 15 en primera ronda en la temporada 2013 el año pasado sus estadísticas una vez más impresionantes 61 partidos logrando promediar 28,1 puntos por partido 11 rebotes por partido y 5,9 asistencias por partido él también estuvo dentro de los 5 jugadores a ser evaluados para ser tomados en consideración como el jugador más valioso de la temporada pasada algo que había logrado durante las últimas dos campañas 2019 y 2020 como jugador más valioso pero recuerden que la temporada pasada temporada 2020-2021 el serbio Nicola Jokic fue seleccionado el jugador más valioso no obstante hablar de Giannis Antetokounmpo hablar de un power forward un small forward un shooting guard y hasta un point guard puede jugar hasta las 5 posiciones 6-11 de estatura 242 libras de peso puros músculos y que con esa experiencia de 8 años y un total de 589 partidos promediando 20,9 puntos por partido 9,1 rebotes por partido y 4,5 asistencias por partido definitivamente estamos hablando de un jugador que es un buque insignia no solamente para este equipo de Milwaukee sino también para las otras 29 franquicias que forman parte del mejor baloncesto el baloncesto de la NBA vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores seguros patria con patria va tranquilo con patria va seguro seguros patria por el grupo cometa a nombre de su producto baterías cometa ponle una cometa ahí es que prende baterías cometa ahora con dos años de garantía un producto del grupo cometa por plaza lama la supertienda y por auto care tu auto en manos expertas bueno no solamente este equipo de Milwaukee este año va a contar con su buque insignia Giannis Antetokounmpo sino también que hay que tomar en consideración a su compañero que también es el forward de este equipo campeón de la pasada temporada Chris Middleton un jugador que nació un día 12 de agosto del año 1991 ya en este caso tiene 30 años de edad un jugador procedente de la universidad del sur de Carolina que fue drafteado en este caso en el año 2009 y que fue en este caso ocupó el pick número 9 de la segunda ronda en la NBA del draft 2012 el año pasado tuvo sus números muy buenos en 68 de 72 partidos de vuelta regular promedió 20,4 puntos por partido 6 rebotes por partido y 5,4 asistencias por partido este es un jugador que solamente tiene 9 temporadas 9 años en la NBA y precisamente este es un jugador que hizo su debut un día 10 de noviembre del año 2012 con el equipo de Detroit Pistons la temporada 2012 2013 con apenas 21 años de edad en donde apenas promedió 6,1 puntos por partido y 1,9 rebotes por partido un año muy limitado de este jugador que ha estado ya en dos ocasiones seleccionado para el juego de estrellas y que ya tiene su primer anillo de campeón precisamente el año pasado y un tercer jugador que voy a incluir es un pintecto también muy sólido juntamente con Bruce López que deberá de ser el centro es en este caso el guard True Holiday que el año pasado si bien es cierto perdió 13 partidos de los 72 solamente participó en 59 encuentros pero este es un jugador inteligente que le aporta defensa y que también le aporta ofensiva 17,7 puntos por partido 4,5 rebotes por partido y 6,1 asistencias por partido de modo que entiendo de que realmente he analizado el primer equipo que a mi humilde consideración deberá de ser tomado en cuenta y que deberá de clasificar para la próxima temporada entre las primeras cinco franquicias ya mañana martes nosotros vamos a analizar el equipo de Brooklyn Nets que definitivamente es el equipo favorito no solamente para ganar en este caso la conferencia del este sino también ser el digno representante para las finales llegaron las finales ustedes se imaginan señores de que las finales que es lo que realmente a mi me gustaría y lo que estuve esperando el año pasado el equipo de Brooklyn Nets frente al equipo de Los Ángeles Lakers pero tenemos que esperar porque la pelota es redonda y viene en caja cuadrada bien pues esperamos que la producción deportiva basquetbol correspondiente al día lunes 27 del mes de septiembre del año 2021 con las principales noticias análisis comentarios resultados y estadísticas de nuestra pasión el baloncesto haya sido de su completo grado y aceptación vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llegó a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores seguros patria con patria va tranquilo con patria va seguro seguros patria por el grupo cometa a nombre de su producto baterías cometa ponle una cometa ahí es que prende baterías cometa ahora con dos años de garantía un producto del grupo cometa por Plaza Lama la supertienda y por AutoCare tu auto en manos expertas nosotros estuvimos transmitiendo a través de caribemix.net y por El Serrano TV la televisión de la sierra para República Dominicana y el mundo y por favor no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube caribemix la K y la M a su derecha compartan con sus selectas amistades para que puedan recibir las notificaciones de nuestra producción la cual realizamos de lunes a viernes en nuestro horario acostumbrado en punto a partir de las 10 de la noche y para aquellas personas que deseen seguirme a través de mis redes sociales como Iván Mieses estoy en Facebook YouTube Instagram y Twitter estuvimos con ustedes nuestros amables seguidores como cada noche que están en sintonía con nuestra producción un servidor Iván Mieses baloncetista inmortal del deporte dominicano clase 2005 en mi comisión de productor ejecutivo desde la ciudad de Santo Domingo capital de la República Dominicana y desde nuestros estudios ubicado en la ciudad de Allentown Pennsylvania Estados Unidos los encargados de la dirección técnica de nuestra producción los internacionales los señores Néstor Tatis y Osiris Rodríguez damos las gracias a Dios como es nuestra costumbre por la oportunidad que nos permitió de hacer uso de la palabra ante ustedes nuestro distinguido y exclusivo auditorio y esperamos que la entrega de esta producción como cada noche preparada con amor esmero pasión y profesionalidad haya resultado de su completo agrado y satisfacción nos vemos mañana martes si Dios lo permite muchas bendiciones y muy buenas noches para todos ustedes ahora despedimos formalmente a la producción deportiva basquetbol con Iván Mieses hasta la próxima amigos deportistas ¡Gracias!